Bueno, usted, ¿qué espera que pase mañana, después del portazo del Congreso de los Diputados esta tarde a la consulta soberanista catalana? Pues que habrá que seguir hablando. No sé sobre qué bases, pero habrá que seguir hablando y lo que habrá que tener sobre todo es bastante sinceridad y bastante transparencia a la hora de establecer los argumentos. Yo creo que en este momento los catalanes lo que están solicitando es que una previsión constitucional, que es el poder hacer, la capacidad, la competencia para hacer referéndules, pues que se pueda transferir a la comunidad autónoma catalana. Esto está previsto en la Constitución, depende de la voluntad del Gobierno, ¿no? O sea, no es que sea inconstitucional o no constitucional. El hecho de que una comunidad autónoma pueda hacer referéndules de este tipo, yo diría que es más bien aconstitucional. Es decir, la Constitución lo que dice claramente es que eso se puede hacer si la Administración central se autoriza. Por tanto, autoriza la autoriza. Hoy, ¿qué va a ocurrir? Pues que van a decir que no, que no la autoriza, que se rechaza. Pero todo esto al final es tratar de ir poniendo puertas al campo constantemente. O sea, la soberanía reside en el pueblo español. Pues efectivamente, la soberanía reside en el pueblo español porque así lo dice la Constitución. El problema es previo, previo. Es decir, lo que existe es un Estado plurinacional y lo que no existe es un Estado identificado con una nación. Cosa que es lo que hace la Constitución. Pero con los nacionalistas ya en su día ya lo fuimos rechazando. Desde hoy vio estoy. Yo no me siento identificado con la nación española. Puedo sentirme integrado en el Estado español. Son dos conceptos distintos. Una cosa es el Estado y otra cosa es la nación. Pero tratar de confundir las dos cosas, pues eso es lo que nos está acarreando el problema. Dígame. Señor Ardanza, usted estuvo con el Endakari Barreche el 1 de febrero de 2005 cuando él acude al Congreso de los Diputados para defender su plan. Vamos a escucharle. Mis primeras palabras representando aquí al Parlamento Vasco sean en euskera. Lengua oficial en nuestro país, que por supuesto traduciré a todos ustedes, y que es una lengua milenaria, en la que el pueblo vasco ha expresado generación tras generación, sus ansias de libertad y sus deseos de amistad con los demás pueblos. ¿Usted qué estuvo al lado del Endakari Barreche? ¿Con qué ánimo iba él al Congreso de los Diputados? Hombre, yo creo que en aquel momento, igual que ahora los catalanes, íbamos con la suficiente conciencia que seguramente aquello no iba a prosperar. Lo que yo no tenía tan claro, que aquello iba a resultar el portazo que luego resultó. Es decir, cuando menos, esperaba que algún debate se planteara, aunque luego no prosperara la pretensión que llevaba el Endakari Barreche. Lo que yo no esperaba es que fuera, no debate siquiera, no hubo debate, no hubo oportunidad. Y Barreche lo que estaba planteando en aquel momento era la reforma del Estatuto de Autonomía. Algo total y absolutamente previsto en el propio Estatuto, en la Constitución, etc. O sea, todos los Estatutos incorporan la previsión de su propia modificación. La Constitución también, ella misma, prevé su propia modificación. Y bueno, pues ahí se dio el portazo. Lo que están planteando los catalanes ahora es una cosa distinta. No están planteando la reforma de su Constitución. Eso ya lo hicieron los catalanes hace unos cuantos años, con el cepillo famoso de Alfonso Aguerra, etc. En este momento lo que están planteando es, mire, esto que está previsto en la Constitución como posibilidad de ser transferido, transfieranme. Y esa previsión, esa pretensión es constitucional. Otra cosa es que ustedes no quieran transferirme esa competencia. Bueno, pues es otro problema distinto. Pero aquí yo vuelvo a repetir lo mismo. Pero al final es tratar de poner puertas al campo y en algún momento estos son temas que tendremos que abordar. En los tiempos en que a mí me tocó gobernar, cada vez que se planteaba un tema de estos, estaba siempre ETA. El tema de ETA, no, es que el nacionalismo está con estos planteamientos, está dando pie a ETA, dando la razón a ETA. Bueno, mire usted, ya ha desaparecido ETA, ya ha desaparecido la violencia. Estamos en este momento creo que en una situación de total y absoluta democracia, mejor o peor gestionar, eso es la historia. Y por tanto, en democracia se puede plantear cualquier tema, se puede plantear cualquier tema. Punto octavo de la curva julianía, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía parece que estas cosas no acaban de madurar suficientemente. Pero yo la confianza que tengo es que al final la razón, el sentido de la libertad, el sentido de la democracia, pues van a tener que ir primando. Y lo que hoy no se consiga, pues se conseguirá dentro de un año o dentro de dos. Es decir, habrá que seguir dialogando, habrá que seguir viendo cómo se construye un Estado democrático que es plurinacional. Señor Ardanza, usted, aludiendo al 1 de febrero de 2005, cuando el Endakari Barretti acude al Congreso de los Diputados para defender su plan, decía, bueno, es que ni tan siquiera se planteó debate. Vamos a ver lo que le dijo entonces el presidente Zapatero. Juntos debemos decidir. Esa es la expresión de una profunda convicción democrática. Y esta idea expresa la posición del Gobierno ante el debate que nos trae aquí. Esta Cámara es la sede de la soberanía popular de España. En ella encontrará usted, señor Ibarretti, a diputados y diputadas de todas y cada una de las regiones y nacionalidades que componen nuestra patria común. A usted, señor Ardanza, le dio la sensación de que dejaron hacer al Endakari Ibarretti hasta donde era posible y luego simplemente dieron un portazo sin debate. Y eso de juntos tenemos que dialogar y juntos tenemos que caminar, ¿se quedó en papel mojado? Bueno, yo creo que esas son frases bonitas que se suelen repetir siempre. Yo creo que en este momento también algo de eso suele estar diciendo permanentemente el presidente Rajoy a los catalanes. Hay que dialogar, hay que dialogar, hay que dialogar. Pues ya lo vemos. Pero no es dialogar decir, vamos a dialogar, pero a partir de este punto no hay posibilidades de diálogo. Oiga, bueno, no me ponga límites al diálogo, no me ponga límites al diálogo. O sea, el diálogo, si es abierto, tiene que ser un diálogo en el cual todos pongamos de nuestra parte para ver cuál es el punto de encuentro, ¿no? Ahora, si es que usted lo que está... Ya usted, que es el presidente Zapatero, está una vez más identificando España, soberanía, nación española. Y este es el problema de siempre. Este es el problema de siempre. O sea, hay un sector muy importante de vascos que como sentimiento identitario nacional no le tienen a España como referente de sentimiento identitario nacional ni patriótico. Para muchos vascos su referente nacional, identitario y patriótico es Euskadi y para otros vascos es España. Bien, pues este es el problema que tenemos que ver cómo se resuelve. O sea, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, España es un estado y hay muchos estados que son plurinacionales, que tienen más de una nación dentro y hay otras naciones que están divididas en distintos estados. El ejemplo claro solía ser siempre el caso alemán. El caso alemán era una única nación dividida en dos estados. Bien, y hay otros estados que dentro tienen varias naciones. El caso español es el de un estado que tiene dentro varias naciones, varias identidades nacionales y que no se sienten identificadas con la nación española porque es otra cosa. Pueden sentirse, podemos sentirnos identificados con el estado, pero no podemos sentirnos identificados con la nación española porque no existe como tan nación. Existe como estado, pero no como nación. Esto algún día ya lo iremos aclarando. José Antonio Ardanza, Lendacari, muchas gracias por haber estado de nuevo con nosotros en el programa. Muy bien, muy bien ustedes. Un abrazo, agüe.